Ese aplauso fue para mí, yo quiero escuchar el de Dios ahora, vamos a ver, suéltelo Suéltelo, suéltelo, súbalo, súbalo, no se oye, no se oye Súbalo, 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 dígale al que está a su lado, súbelo Dígale al que está a su lado, sube el aplauso para Dios que no se oye No se oye, dele más fuerte, no me quito de aquí hasta que no suba No se oye todavía, no se oye, no se oye Esto es para Dios, esto es para Dios, déselo fuerte Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios Aleluya, quede separado a sí mismo No se siente, vamos a entrar en el mensaje inmediatamente Pero antes me siento contento en ver esto aquí Me siento regocijado Nosotros, los dominicanos, amamos esta bandera Para los que no lo sabían, la única bandera cristiana de todo el planeta Tierra es la dominicana, después las otras Y usted diría, ¿por qué? Es la única bandera que honra a Dios Porque tiene la Biblia en su centro Y un verso bíblico que se encuentra en Juan 8, 32 Y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre República Dominicana No hay ninguna bandera, revísela La bandera nuestra honra a Dios Tiene la Biblia en el centro Y Juan 8, 32 en su centro ¿Cómo? Ah, y me la querían quitar Yo le dije al pastor, si esa bandera no está ahí Yo no voy a predicar Va a predicar usted, pero yo no Y el hombre obedeció Me dijo, la bandera está aquí, papá Así que me siento contento Yo sé que a través de las redes Hoy es un día especial en República Dominicana Porque hoy tenemos el culto unido de Asin Mientras nosotros estamos gozando aquí En República Dominicana Están todas las iglesias de Asin en estos momentos Glorificando y honrando al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Aleluya Así que ya usted sabe Yo sé que muchos no lo sabían eso ¿Cuántos no sabían que la bandera nuestra Puerta a la Biblia en su centro? ¿Cuántos no lo sabían? Aposépalo a partir de hoy Por eso es que nuestro país es tan privilegiado Tan privilegiado, ¿sabe qué? El único país del mundo La única isla del planeta Que tiene dos países Es República Dominicana En un pedazo hacia el sur Está el pueblo de Haití Que cuya religión oficial de ellos es el satanismo Y al lado del norte Está la República Dominicana Que cuyo rey es el Dios de los cielos Y Señor de la República Dominicana Y si usted quiere busque en lo noticiero El registro de República Dominicana Cada vez que va un huracán O un ciclón Entra Haití Pero no toca la República Dominicana En el 2010 hubo un temblor de tierra Donde en el país de Haití Murieron 282 mil personas Y el temblor nada más rompió De Haití hacia allá Pero de República hacia acá No se sintió ningún tipo de temblor de tierra Mientras el diablo se estaba llevando A toda esa gente Abra su Biblia ahora Y vamos a entrar en materia Habrá su Biblia en Primera de Corintio Capítulo 1 Hay una palabra fresca de parte de Dios en esta noche Aleluya Primera de Corintio Capítulo 1 Quiero leer desde el verso 10 En adelante Y quiero leer la palabra En el nombre de Dios el Padre Dios el Hijo Y Dios el Espíritu Santo Ese amén está muy pobre Y Dios el Espíritu Santo No se oye todavía Y Dios el Espíritu Santo Dice así Primera de Corintio Capítulo 1 A la altura del verso 10 Dice así Os ruego pues hermano Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que hable y todo una misma cosa Y que no haya entre vosotros divisiones Sino que cada Sino que cada Sino que estéis perfectamente como Como En una misma mente Y en un mismo parecer Verso 11 Porque he sido informado Acerca de vosotros hermanos míos Por lo de Chloe Que hay entre vosotros Que hay entre vosotros Contienda Verso 12 Quiero decir Que cada uno de vosotros dice Yo soy de Pablo Y otro dice Y yo de Apolo Y otro dice Y yo de Cefa Y un grupito dice Y nosotros de Cristo Verso 13 Acaso está dividido Cristo Fue crucificado Pablo por vosotros O fuiste y bautizado En el nombre De Pablo Yo quiero que coloque su Biblia En el asiento Ahora mismo Coloque su Biblia En el asiento Pero no se siente usted Quédese de pies Y yo quiero que usted Me abrace al que está A la pala Y abrácelo Y déjelo abrazado Y al que está A la pala Tírele el brazo Abrace al que está A la pala Y déjelo abrazado Y dígale Si permanecemos Unidos Nunca Seremos Vencidos Dígaselo más fuerte Si permanecemos Unidos Nunca Seremos Vencidos Dígaselo otra vez Más fuerte Dígaselo otra vez Más fuerte Otra vez Dígaselo más fuerte Dígaselo por última vez Más fuerte Ahora denle el aplauso Fuerte a Dios Y puede sentarse ahora Pero no siente la adoración En esta noche No siente la adoración Siéntese Pero la adoración Déjela de pies Desde ayer Estaba buscando El alimento Para traerlo Esta noche Y estando de rodillas Esta madrugada Como a las 3 de la mañana El Espíritu de Dios Vino sobre mí Y cuando vino Sobre mí Me dijo Abre La Biblia En primera De Corintio Capítulo 1 Verso 10 De una vez De una vez Me tiré Cuando abro la Biblia Lo leí Y le dije ¿Y de qué voy a hablar? Y él me dijo Si permanecen unidos Nunca serán vencidos Pero para mi gran sorpresa Me encuentro con este cartel Que dice La unidad ¿De qué? ¿Cómo dice? Yo no sabía que eso estaba ahí Dice aquí ahora cuando veo La unidad ¿De qué? De la iglesia Yo quiero hoy Definir En varios idiomas ¿Qué significa la palabra unidad? Porque Hay mucho creyente Que lo veo siempre En los púlpitos Lo veo siempre En las campañas Lo veo siempre En los cultos Hablar de unidad Pero En esta noche Tengo buena noticia Para ti Una cosa Es hablar De unidad Dale la mano Al que está a tu lado Dile Una cosa Es hablar De unidad Y otra cosa Es practicar La unidad Y si nos vamos Al griego La palabra Unidad Viene del vocablo Griego Es noci Que traducido Al español Es unidad O viene del hebreo Viene del hebreo Traducido en hebreo Fundeon Que traducido al español Es fundición Pero también viene Del arameo El arameo Es daúm Que es Unido En español Entonces En esta noche Las palabras que voy a hablar Y la voy a hablar breve No soy un predicador Mangalarga Aquí se usa mucho Los mangalarga En Centroamérica Predicadores que duran Dos horas y tres Y al final Cuando terminan El pueblo no entendió Ni papa Yo traigo una palabra Desde República Dominicana Hacia Honduras Para el cambio Y la transformación De tu vida Dios me trajo A República Dominicana No como turista Ni tampoco de paseo Dios me trajo A bendecir La nación De Honduras ¿Dónde comienza la unidad? Me voy a pie de aquí Por favor Yo soy bastante grande El pastor de Nicaragua Se puede quedar ahí arriba Predicando Pero yo Aquí yo Me veo bien Gloria a Jesús En esta noche Quiero hablar De la unidad Pero quiero hablar De la unidad De una manera profunda Porque Escucho A diferentes Predicadores decir Que la iglesia Está fría Escucho a otros Predicadores decir Que la iglesia Está muerta Escucho a otros Decir Que la iglesia No crece Escucho a otros Decir Que la iglesia No predica Pero En esta noche Tengo buena noticia Para ti La iglesia No está falta De predicación La iglesia No está falta De oración La iglesia No está falta De ayuno La iglesia Está falta De una reforma Desde el corazón Hacia afuera Y esa reforma Se llama La unidad Del pueblo ¿Y dónde comienza La unidad? Y voy a preguntar ¿Dónde comienza La unidad? En la iglesia ¿Dónde comienza La unidad? En la escuela ¿Dónde comienza La unidad? En el trabajo I'm sorry La unidad Ni comienza En la escuela La unidad No comienza En el trabajo La unidad No comienza En la iglesia La unidad Comienza En el hogar Si el hogar No está unido Si los pastores Están divididos Si los pastores Están durmiendo Uno para abajo Uno para abajo Y otro para arriba Lamentablemente La iglesia No entrará En una dimensión De unidad Porque para unirse La iglesia Primeramente Tienen que estar Unidos Los cabezas No me escucharon No fue que se metió Dios Dios está aquí Hace rato Oye lo que yo le dije No fue que se metió Dios Dios está aquí Hace rato Dios está aquí Honduras Dios quiere Bendecirte Pero hace falta Que te unifique Hace falta Que entre En el vínculo De la unidad Para que el espíritu De Dios Pueda derramarse Sobre ti Y lamentablemente Si hay una cosa Que no tiene miedo Es un dominicano Si no pregúntele Joaquín Arroyo Óyame bien Escuche bien aquí Si hay una cosa Que no tiene miedo Y mucho menos va a predicar Los dominicanos Son locos Y arretados Cuando usted lleva Un dominicano A un sitio Ese dominicano Va con los guantes Puestos Y lleva dos granadas En los bolsillos Escuche bien aquí Para que la unidad Funcione Eso tiene que comenzar En el hogar El pastor No puede venir aquí A decirle a la iglesia Que se unifique Cuando la mujer Está a boca arriba Como una cacata pelúa Y escuche bien aquí Llevo 26 años Pastoreando ¿Cuántas obras he levantado? 16 La gloria es para Dios Escuche bien aquí Y a través De esos 26 años De ministerio He venido observando algo Barón Ustedes como ovejas Ustedes como pueblo Es fácil convocarlo Es fácil traerlo aquí Es fácil mover Todo el territorio El pueblo Y la ciudad Pero convocar A los pastores Para que se unan Eso es otra historia El problema Está en la cabeza El problema Está en los líderes No en los miembros Parece que son pastores Todos porque aplaudieron Un poco No sé qué fue No dijeron amén Díganle al que está a su lado Si tú no lo sabías La iglesia Se parece Al pastor Si el pastor Es aburrido Si el pastor No saluda Los miembros No saludan Si el pastor No canta Aquí usted no va a ver A nadie cantando Si el pastor No visita Aquí nadie se visita Escucha bien aquí Si el pastor No le habla A los vecinos De la iglesia Tampoco los miembros Le van a hablar A los vecinos De la iglesia Y si eso Está sucediendo Tenemos que venir A la cruz de Cristo Y tenemos que Nacer de nuevo Para que haya Una transformación En el barrio Los pastores Están callados Están pujando Como las ovejas O sea El problema No es de las ovejas Las ovejas De mi iglesia Yo le digo Vámonos para Igué Eso es una provincia Y toditos van conmigo Pero que me digan Otro pastor Vamos a Igué Le pongo Mil pretextos Y siete excusas Y no comparto Con nadie Ahora mismo Costa Rica Está pasando Una crisis Fuerte Usted sabe Lo que está pasando En Costa Rica Eso me ha dejado A mi perplejo En Costa Rica No se reparda Ninguno La iglesia Asamblea de Dios Son enemigos De la iglesia De Dios Iglesia de Dios Son enemigos De la profecía De la profecía Son enemigos De así Cada cual Está jalando Por su lado El diablo Lo tiene entretenido Dividido Y desunido Cuando Cristo venga Viene a buscar Una iglesia unida Una iglesia pura Una iglesia sin mancha Y una iglesia Que esté practicando El vínculo de la unidad Y aquí voy a terminar Ya Si porque hay muchos Que se están por ahí Denle un aplauso A Dios Déselo fuerte Hay muchos Que están desesperados Levante la mano El de ustedes Que vive más lejos Que yo Levante la mano Ninguno Pues entonces Aposiciónese Porque si esta noche Tenemos que amanecer En vigilia aquí Prepárese para vigilia Porque yo vengo De República Dominicana Y no estoy desesperado Entonces ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? El problema El problema No está en la iglesia Mentira El problema No está en la escuela Mentira El problema No está en la comunidad Mentira Porque ahora se ha metido Un espíritu inmundo En las iglesias Pastor Si que Vienen aquí a decir Cuando El pastor dice Vamos a predicar Para Monomojado Hay un barrio por ahí Que se llama así Monomojado El barrio de Monomojado Y una vez salta el diácono Eso es muy duro Y dice la diaconisa Ahí está el diablo metido Y dice el presidente Los caballeros Hay que estar consagrado Para entrar ahí Tengo buena noticia Para ti No hay lugares duros Lo que hay es evangélicos Con los pantalones flojos Que no están pagando el precio Y voy a terminar aquí Levanten la mano Lo que quieren que terminemos Para que esta obra crezca en Honduras Usted se va a secar Ayunando Cuando viene a ver Le da una gastritis Esto no es cuestión de ayuno Usted se va a secar de rodillas Ahí Cuando viene a ver Le nacen dos callos en las rodillas Esto no es cuestión de orar Porque hay muchos que están orando En desobediencia Hay muchos que están ayunando En desobediencia Esto es cuestión Que para Honduras Recibir liberación Y Honduras Venir a la cruz de Cristo Hace falta Que el pueblo de Jesucristo Se unifique Hace falta la unidad En los evangélicos Echemos a un lado Las indiferencias Evitámonos las almas de la luz Y unifiquémonos Y espero que no pase aquí Lo mismo que en Costa Rica Repréndese demonios Hágase conmigo Demonios De desunión Fuera Si la asamblea de Dios Le invita a una actividad Repárdelo Si iglesia de Dios Tiene una actividad Repárdelo Porque como usted quiere Que los respalden a usted Si ellos ni lo conocen Aló Se oye O no se oye Súbelo un chismar Que parece que no se oye Como tú quieres Que te respalden Si tú no respaldas a nadie Tengo buena noticia Para ti La unidad Tiene dos vías Una que va Y otra que viene Pero tú damas Tiene una sola vía Y es la que viene Así que hoy Los miembros de aquí Van a tener que tomar Una decisión A vida O a muerte Vivir O morir Y el primero Que se va a morir A usted Como cabeza Vivir O morir Nos vamos a unificar Esta noche Y a partir del domingo Estaremos en la calle Y nos vamos a tener Que abrir la boca Las almas van a comenzar A convertirse solas Y a venir a la iglesia Llorando A recibir a Jesucristo A causa de la unidad Del pueblo Vete conmigo Que a mí me gusta Citar mucho la Biblia Vete conmigo A Hecho Capítulo 2 Vete conmigo Allá Por favor Y ya voy a Voy a entregar esto Porque hay muchos Que están cansados Los que están cansados Levanten la mano Hecho Capítulo 2 Vaya ahí Hecho Capítulo 2 Verso 43 En adelante Vamos a ver Que era lo que pasaba allí Vamos a ver Si allí lo que hacía falta Eran buenos predicadores Vamos a ver Si hacía falta En la iglesia primitiva El teólogo Vamos a ver Si hacían falta Los recetas Vamos a ver Si hacían falta Los sabiondos No Allí no hacía falta Nada de eso Fue algo que sucedió Venga aquí conmigo Antes de leer ahí Váyase al verso Al verso 1 Conmigo Verso 1 Míralo ahí calientico Cójalo 1 Aquí Verso 1 Capítulo 2 Libro 6 Vamos a ver Por qué fue Que sucedió La revolución Que sucedió Del verso 43 Al 47 Pero primeramente Nos vamos a ver Al 1 Miren lo que sucedió En el 1 Oigan lo que dice Cuando llegó El día de Pentecostés Estaban todos peleando Desunidos ¿Cómo fue? Léalo bien ¿No? Así que dice ¿Y qué fue lo que yo dije? Vamos a leerlo otra vez Cuando llegó El día de Pentecostés Estaban todos chimeando Y peleando Así que dice Todavía no lo Yo me lo sabía de memoria Lo voy a decir otra vez Tal vez la pego ahora Vamos Cuando llegó El día de Pentecostés Estaban chateando Todito Juntos ¿Cómo? Vamos a ver Ayúdeme Ayúdeme por favor Que tengo problemas Cuando llegó El día de Pentecostés Estaban toditos Criticando Juntos ¿Cómo hermana? Oh ok Voy a entregar ya Analiza el capítulo 1 Del libro de los hechos Para que pueda entender Lo que se está Cuando llega a su casa Analícelo Joaquín Dios me dio esto Esta madrugada En el capítulo 1 Del libro de los hechos Había un problema Y si tú analizas El capítulo 1 De primera de Corintios Llévalo ahí Anótalo Para que lo lees En tu casa hoy Y lo analices Había un problema Estando Pablo En Jerusalén Predicando El Espíritu de Dios Lo visitó Y le dijo Vete a la iglesia De Corintios Porque hay contienda Hay chisme Hay pleito Hay división Y la iglesia Se está cayendo a pedazos Léalo Lea del verso 10 Adelante Oiga lo que le dice He sido informado Acerca de un diácono Que había ahí Que era de Un hombre espiritual Cloé Cloé le mandó Una carta A Pablo Le dijo Pablo Si tú no vienes Esto se va a caer a pedazos Se cae Y cuando Pablo llega A la iglesia De Corintios Yo quiero que usted Se remonte Anote ahí Porque se escribió Primera de Corintios 13 La permanencia De la muerte Lo lee Pero usted no sabe Porque se escribió En el capítulo 1 De Primera de Corintios La iglesia entera Quedó en disciplina Pablo lo puso a todos En disciplina Y tuvo que dirigir La iglesia Directamente Como va a tener que hacer Lo Joaquín En cualquier momento Entonces la iglesia Se humilló Míralo ahí Esa iglesia Que está ahí En Primera de Corintios Es la misma iglesia Que usted va allá En Hechos 2 Son lo mismo Y sabe Que tuvieron que hacer Lo que hace Joaquín Cuando hay un problema Él no va A chimiar Ni va a discutir Tiene una finquita Va y se tranca Allá Hay una oración Me llevó allá Y desde que me llevó Lo que hice fue Tirarme de rodillas Ahí duré la mañana De rodillas Gosén se llama Así Es que se resuelven Los problemas Pero hay muchos pastores Y muchos líderes Que no se les puede confesar Ningún secreto Porque el barrio entero Lo sabe Son habladores Chimosos Y lengüeteros Así no hay restauración Ni habrá unidad En la iglesia de Cristo ¿Sabes qué sucedió? Vaya y miren Miren Capítulo 1 Primera de Corinto Pablo lo pone Hasta en disciplina Capítulo 2 Libro de los Hechos Ahora Pablo le dice O se reúnen toditos No Pablo Tenemos que meternos En el aposento alto En ayuno Y oración Y dice un grupito ¿Y para qué? Para que Dios santifique Nuestra lengua Hay cristianos Que usted nunca Lo ha oído Hablando en lengua Pero están preparados Para darle duro A esa lengua Si tú eres uno de esos En esta noche Arrepiéntete Y ven a la cruz de Cristo Se fueron ustedes No se oyen los amenes No se oyen los amenes Recibalo usted Ahí están los amenes Entonces en el capítulo 2 La iglesia decide Un grupito de 120 hombres y mujeres Subirse Al aposento alto Poner los calderos A boca abajo Porque hoy en día Hermanos Hay una malicia En la iglesia Los evangélicos Están barrigones Parecen Santa Claus ¿Por qué? Porque no están ayunando Usted va en la mañana Café con tortilla Si va al mediodía Arroz con tortilla Si va a las 6 de la tarde Tortilla, carne y ensalada Tengo buena noticia Para ti Tiene que doblegar el pellejo Tiene que doblegar la carne Para que el Espíritu de Dios Pueda fluir sobre ti Y ya voy a entregar Porque hay muchos que se quieren ir Paro o sigo Aquí hay gente que me van a dar golpes Pero yo ando ahí con Johnny Bravo Anda un grupito, un equipito conmigo ahí Pónganse en la puerta ahorita Cuando yo le haga la señal A los cuatro se ponen allá Tony, ¿estás preparado? Ponte allá que me van a dar Uy Pónganse todo en En atención Oiga bien esto Hay pastores que creen que la iglesia se dirige con una varita mágica Hay pastores que son muy teóricos Hay pastores que tienen mucha letra Hay pastores que tienen mucha sabiduría Humanamente hablando Pero tengo buena noticia para ti Si tú estás impuesto A dirigir la empresa A dirigir el negocio A dirigir tu casa con número La iglesia de Jesucristo No se rige con número Ni con teoría humana La iglesia de Cristo Se rige viniendo al altar En ayuno y oración Hasta que el Espíritu de Dios revele El mal que hay en la iglesia Pastor ¿Y qué pasó allí? Se metieron todos al aposento alto Y una mala costumbre que tenemos que corregir hoy es Que cuando se hace una cadena de oración aquí Esas oraciones se quedan ahí Están todas ahí Mire eso está lleno de oración Si usted coge un palo para que comience a tumbar todas esas oraciones viejas Eso está lleno de oración ¿Usted sabe por qué? Porque cuando viene un grupito aquí a orar La cadena de oración de las tres Se reúne en veinte Joaquín Este comienza a orar Para que Dios le dé zapatos El otro comienza a orar Por un saco de arroz El otro comienza a orar Por una casa El otro comienza a orar Por un viaje a Costa Rica El otro comienza a orar Por un trabajo ¿Se fueron? Ahí no hay unidad Eso no fue lo que hizo la iglesia En el aposento alto Cuando la iglesia se metió Al aposento alto Todos tenían una misma voz Y lo que decían era Ven sobre nosotros Espíritu Santo Ven sobre nosotros Espíritu Santo Hace falta Una reforma en la iglesia Para que el Espíritu Santo Pueda descender sobre nosotros Y limpiarnos Y antes de meterse ¿Sabe qué sucedió? Porque tampoco te vas a meter a lo loco Venga acá Ramón Ese nombre nunca se me olvida Venga acá usted Venga acá usted Y usted venga acá Muévase rápido Estoy hablando con usted ¿Cuál es el nombre suyo? Laura ¿Cómo? Laura ¿Tuyo? Leonel Ramón Teresa Nosotros somos la iglesia Estamos todos en disciplina Por lo que hicimos en primera de Corintios capítulo 1 Hasta el pastor lo metió Pablo Es Pablo en disciplina Entonces mire para acá Ahora vamos para el aposento alto Pero antes de ir para el aposento alto El Espíritu Santo viene sobre Laura Y le dice Laura ¿Y cómo van a entrar A el aposento alto Si ustedes son enemigos los cuatro? ¿Estoy hablando en inglés? ¿O estoy hablando en francés? ¿Se oye? ¿O se fue la luz? Pueden entrar así a la aposento alto Lo va a visitar el Espíritu Santo El diablo que puede visitarlo ahí ¿Qué hay que hacer para meterse al aposento alto? Abrácense y pídanse perdón los cuatro Antes de entrar Humíllense ahí Tírese de rodillas los cuatro Y humíllense ahí Antes de entrar para el aposento alto Ahí Están humillados Ya párense Están humillados Ahora váyanse Métanse ahora Vayan, métanse Métanse Venga acá conmigo Venga Hecho capítulo dos Venga acá conmigo Venga, venga Dos Hecho capítulo dos No lo hemos oído todavía Métanse aquí Dos Usted 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 me disculpa Que yo predico leyendo la Biblia ¿Me entiende? Es que no soy muy inteligente ¿Me entiende? Soy bruto Predico leyendo la Biblia ¿Me entiende? Porque soy bruto Ahí va Dos Uno Léanlo todito en voz alta El verso uno Todito en voz alta Cuando yo cuente Cuando yo cuente hasta dos En voz alta Dígalo duro El verso uno Uno Y dos ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo era que estaban? La unidad tiene dos principios No es un solo Hay muchos pastores que están Unánime Hay muchas iglesias que están Unánime Pero eso No sirve Para que el poder de Dios Y el Espíritu Santo Descienda sobre la iglesia La iglesia La iglesia tiene que estar En dos dimensiones Número uno Unánime Y número dos Juntos Cuando cumplan esa dos vertientes El Espíritu de Dios Se derramará Sobre su pueblo Y los amigos Vendrán corriendo A la iglesia A convertirse Hay muchos que se quieren Y terminamos aquí Vaya conmigo aquí ahora Verso 43 Viene conmigo aquí Discúlpenme que me gusta leer la Biblia Porque yo soy bruto Entonces los brutos No equivocamos Pero esto no se equivoca Entonces por eso Que usted ve que yo la agarro Porque yo me equivoco mucho Verso 43 Todo con su espada en la mano Verso 43 Dice Y sobrevino temor A toda Tocóa Y muchas maravillas Y señales Eran hechas Por los apóstoles Verso 44 Todo lo que habían creído Estaban como Como era que estaban Y esto es que vengamos aquí Y nos sentemos como chivos aquí No Y esto es que nos juntemos Allí en la esquina A pasar vergüenza De cada una campaña Si estamos en distinción En contienda Si estamos en pleto Y eso es así No Mira lo que ha hecho 44 Analiza conmigo He hecho 44 44 dice Todo lo que Habían creído Estaban como Y tenían en común Que Todas las cosas Verso 45 Y vendían Sus propiedades Y sus bienes Y los repartían A todos Según la necesidad De cada uno Verso 46 Y perseverando Unánime Cada día En su casa Y perseverando Cada día Unánime En las redes Léalo bien A ver si estoy equivocado Léalo Léalo No es así que dice Tú que estás ya dirigiendo El programa Y estaban todos Unidos En las redes Así que dice ¿A dónde? ¿A dónde? Hay cristianos que quieren ministerio Pero congregados en su casa Hay cristianos que quieren ministerio Pero congregados en las redes Tengo buena noticia para ti La iglesia de Cristo No es una iglesia de redes Ni una iglesia de casa La iglesia de Jesucristo Es de la casa de Dios Tiene que congregarte Para que el Espíritu de Dios Venga sobre ti Y unificarte Y aquí terminé Pidiéndote perdón Porque soy bruto Terminé aquí Verso 47 Este es el más fuerte Joaquín El 47 Vengo a hablarle a lo teórico Ahora Vengo a hablarle a lo teólogo Vengo a hablarle a lo maestro Que además se congregan los domingos Vengo a hablar con gente Que si no me entiende Tiene que entenderme Para sanidad De tu corazón Vengo a hablar con gente Que no diezman Vengo a hablar con gente Que no pagan el precio Vengo a hablar con gente Que no ayunan Vengo a hablar con gente Que no oran Vengo a hablar con gente Que tienen problemas Con todo el mundo en la iglesia Vengo a hablar con cabeza caliente Y desobediente Se fueron todos ¿Dónde están los aménes? Súbalo Llegaron otra vez Verso 47 47 Aquí viene lo duro Alabando a Dios Y teniendo todo favor con todo Y el señor añadía Cada día A la iglesia de Tocoa Lo que habrían de ser Salvo Esto no se trata de teoría Esto no se trata de profesión Esto no se trata de traje lujoso y bonito Esto no se trata de un vehículo bueno Esto se trata de una intimidad Y una consagración Con el Dios de los cielos Para que el rema descienda sobre ti Tienes que pagar el precio Sacrificar la carne Métete en la chequina profunda Para que el Espíritu de Dios Venga sobre ti Dale la mano al que está a tu lado Dale la mano al que está a la paz Y dile Papito Quieres ministerio Pero sin proceso ¿Verdad? Dale la mano otra vez al que está a la paz Hoy aprende a hablar como usted Al que está a la paz No diga eso en República Dominicana No diga eso Que eso es un idiote allá No le diga eso a nadie allá Tiene que decir en República Dominicana Dale la mano al que está a su lado Aprenda a hablar Dígale otra vez papito Quiere el ministerio Dile de que lo quiere Dile resurrección de muertos Dile sanidad de enfermos Dile liberación de hogares Dile convicción de las almas De que lo quiere Dile y como lo quiere Sin precio Yo quiero resucitar los muertos Pero con la barriga llena de salsa de carne Y arroz Pinto ensalada y tortilla Ayúdalo Padre Santo No les recomiendo coger a A Nicaragua A las misiones Se van a sofocar Están muy gordos Porque lo que están es comiendo mucho Están barriguses Se lo voy a dejar de tarea Y ya voy a terminar Para Hay muchos que están cansados Ya Hay muchos que se quieren ir Y yo le dije que no predico algo Yo predico 15 minutos Ahora En 32 años Nunca me ha dicho el Espíritu Santo Cuanto predica Parece que no me entendieron Analice bien Verso 43 Adelante Léalo bien Con esto termino Mi pastor Es una reprendida Que hay aquí hoy Porque hay muchos que vienen Que la iglesia de Tecón Acoja para Tegucigalpa Pero no vienen Se fueron todos Se fue Se fueron Se fue la luz Pero yo la veo prendida Pastor Estamos estancados Tenemos que tener una iglesia En catalán Como que se llama la cosa Catalanja Como es allá Catalanca Catacanga Como es La Malanga Como es que se llama Catacama Camacama Parece como lengua Déselo fuerte Déselo fuerte Hombre Voy a terminar ya Pastor El pastor lo que está en trabajo El pastor está flojo Nada más que él está metido Todito aquí adentro Todito aquí adentro En estas cuatro paredes Ese es Juana La Chimosa Yo le dije al pastor Que tenemos que salir Y tomar posesión De todo Tocoa Eso es José El lenguetero El pastor no está haciendo nada Dios lo va a quitar Eso es Alberto El lengua laña No oiga ninguno De esa gente La Biblia dice Que las ovejas oyen La voz de quien Y lo siguen No te dejes confundir Por más que tú quieras trabajar Por más que quieras predicar Por más obra que quieras levantar Hay que irse a los principios bíblicos Y tiene que acontecer Una reforma de Dios En la iglesia de Tocoa Para que salga de la miseria Para que salga de la ruina Tiene que desprenderte Tiene que despojarte Comienza a diemar Comienza a ofrendar Para que los demonios Suelten tu casa Y tu familia Para que el oruga El saltón Y el revoltón Abandonen tu casa Se fueron otra vez Se fueron otra vez Que lío Se metieron a la posento alto Número uno Se pusieron de acuerdo Número dos Se unieron Número tres Hicieron un plan de trabajo Y número cuatro Se tiraron a la calle No salgan así Como ustedes están a la calle Que se lo comen Los demonios Allá afuera Tienen que arreglar Cuenta primero Y Dios permitió Esta convención Porque esta iglesia Es de Dios Y Dios quiere meter A esta iglesia En la misma dimensión De la iglesia De Costa Rica Una iglesia Própera Una iglesia Bendecida Pero antes de eso Primeramente Tienes Que sacrificarte Atienda ahora Y con esto termino Levanten la mano Los que dieman Fielmente Levanten la mano Los que dieman Sin fallar Los que dieman Sin fallar Fielmente Levanten la mano Uno Y dos Usted tiene Como usted lo hace a veces O O lo hace Anual En diciembre Que usted diema Pero usted está Usted está como Ya ¿Y cuánta gente Hay aquí Cinco Esta noche Levantaron la mano Tres Ya no hay que hablar Manayo Va a soltar Y sabe lo que dice Ahí el verso Cuarenta y seis Cuarenta y siete Que venían Y ponían La posesión A los pies De los apóstoles Aquí hay gente Que tienen negocio Y más fácil Traer un diezmo Aquí Mire para acá Esa diema Más fácil Que lo que tiene Negocio Aquí Ella es más fiel Pastor Joaquín Aquí hay gente Que tiene negocio Que le entra Dinero diario Y para Confundir al pastor Traen Un regalito Usted nunca Ha diemado Y voy a Detapar Un secreto En esta noche Que me lo iba a llevar Pero lo voy a detapar Aquí hay gente Que el refrigerador De su casa ¿Cómo se llama? Nevera En mi país se llama Nevera ¿Qué se llama así? Nevera ¿Eh? Hay gente aquí Que el refrigerador De la casa Ha estado a matar A los muchachos Da corriente Y lo tienen Arriba de cuatro blocos Aquí hay mujeres Que para cocinar Tienen que ponerse Un traje De astronauta Porque la etufa Tira más humo Que el tren De la vetia Dale un aplauso A Dios Que él está aquí En esta noche Aquí hay cristianos Varón Que están bendecidos Tienen cama Con música Pastores y yo Hay cama Con música Sí Los que no Dieman Tienen cama Con música ¿Y cómo es eso? Tiene todos los Esprines rotos Y de noche Grita como una niña Dese lo fuerte Que el Espíritu De Dios Está aquí Ríase si quiere Pero Dios Lo está reprendiendo En esta noche Y aquí hay gente Que si son serios Pasan aquí Y me enseñan La espalda Tienen la espalda Llena de moretones Y de 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 qué De qué Tienen la espalda Llena de puñalas Y no es chincha Que tiene la cama Es que cada vez Que se acuestan Los alambres Y los esprines Cuando se van a levantar No pueden Porque quedan ensaltados Hasta que no te pongas Cuenta con Dios El saltón La oruga Y el revoltón No saldrán De tu casa Sigue cocinando Ahí En el tren Del diablo Sigue metiendo La mano En el refrigerador Aterrizado Y aquí terminé Y cuando llueve Es mejor salirse Para afuera Y aquí entregué Y hay uno Que están por ahí De lo que no Diema Están diciendo Se salió del tema El que te saliste Del tema Fuiste tu instrumento Del diablo Arrepiéntete Y fájate a Diema Para que Dios Tenga misericordia De ti Y con esto Entrego Mira como están ellos Vienen aquí A coger Quince Mañanitas Ay Señor Ten misericordia De mi Ay Señor Dame una cama Mira como estoy Señor Ay Señor Dame una refri Nueva Ay Señor Le estufo Ya me tiene Que los vecinos Creen que trabaja En obra pública Faltando la calle Porque tiene las uñas Negrecitas Tengo buena noticia Para ti Tu puedes durar Cuatrocientos días De rodillas Tu puedes durar Un año En ayuno Y oración Tu puedes leer La Biblia Y nada de eso Intimida A esos tres demonios Esos tres demonios Solamente se sujetan A un solo espíritu Y es al espíritu Del diezmo Hasta que tu no comiences A diezmar Esos tres demonios No saldrán De tu casa Y aquí terminé Cuarenta y tres Cuarenta y siete Haga lo que dice Ahí léalo Ahí Enfóquelo Dice que venían Todos Todos los cristianos Venían Ahí está Pablo Pedro Mira lo mío Ahí me despojé De todo Ahí tiene el señor Ya yo no quiero nada Yo lo que quiero es Salvarme Señor Señor No vuelvo a probar Madiemo Ya Ahí está No whó Dice que se va a probar No 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 Gracias. 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 Esos son los apóstoles de aquí. Ya usted las puso a los pies de los apóstoles. Hay gente que escondieron algo por ahí. Si escondiste algo te va a ir maldecido de aquí hoy. Espérenme acá, por favor. ¿Y usted? ¿También la tenía escondida? Lo que faltan. Pasen por donde los apóstoles lo que faltan. Que vamos a conquistar a Tocón a partir de hoy. Oiga bien. Dios tenía todo planeado. Ustedes terminan mañana cuarenta días. Pero eso van a ser cuarenta días de balde. Esos son cuarenta días de burla para Dios. Porque con este grupo de ladrones. Que cuarenta días. Usted puede coger diez millones de días. No hay nada. Queda hablando de que cuarenta días de ayuno. ¿Qué es eso? Es ayuno lo que Dios quiere. Búsquese ahí. Primera de Samuel. Ahí lo va a reprender de otra vez. Primera de Samuel quince veintidós. Vuelva ahora. Coge el chucho de Jehová. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Hay gente que iban a morir. Antes del lunes. Están aquí. Y Dios lo va a librar de la muerte hoy. Pero si te pone a cuenta con Dios. Joaquín. El Espíritu Santo me dice que. Esos cuarenta días de burla. Iba a matar tres personas aquí. Tú sabes lo que estoy hablando. La iglesia de Tocóa. Cogimos cuarenta días de ayuno de oración. ¿Y qué? Y a partir de hoy. ¿Dónde están los líderes? Llame a los líderes aquí. Llame a los líderes ahí. Los líderes aquí pasen. Voy a contar tres para que pasen los líderes aquí. Los líderes. Los líderes de aquí. Hablábamos de la unidad. ¿Cómo ustedes pueden ser al pueblo que diema? Si hay líderes que no diema. Joaquín. ¿Y cómo vamos a someter al pueblo si hay líderes de esos que nunca han dado un peso aquí? Y de eso era que Jehová iba a matar. Antes del lunes iban a morir tres. Ustedes quieren sujetar al pueblo. Sujetense ustedes primero. Ustedes quieren que el pueblo, sí, usted. Pero es lo que están al lado suyo. Usted diezma. No, ellos dieman regalito. No es regalito. Porque ellos le hacen creer que dieman a usted. Si consiguen cien mil córdoba. Traen un regalito de dos mil córdoba. Aleluya. 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 Y le ponen a usted diezmo. Y usted se lo cree porque usted lo ve ahí. Pero no es eso que tienen que dar. Cristo vive. ¿Y cómo lo sujetamos a ustedes para que se unan si aquí no hay unidad? ¿Y cómo unificamos al pueblo si los líderes no se unifican? ¿Está preparada la lista ya? ¿La lista está preparada? ¿La lista? ¿Dónde está la lista? Preparen la lista que van a comenzar a pasar para que lo anoten ahí. Tú el que se anote ahí, a partir de hoy vas a diemar fielmente. Vaya usted mismo apuntando usted. Anote. Cójame una gente anotada aquí. ¿Qué pasa? Venga usted, venga. Busca una lista. Venga usted. Venga. Páreseme aquí porque esta es la puerta de entrada. Busca una macota y un lápiz para que lo anote. ¿Dónde está la secretaria de aquí? El secretario. Venga. 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 Uno a uno. Van a venir por aquí, miren. Primero a este lado, después a este lado. Este lado va a venir por aquí. Se van a anotar. Y se van por aquí. Y vuelven a su asiento. Cuando terminemos de este lado. Escríbame rápido. Entonces vamos con este lado. Comienzan a pararse ahora de aquí. Anotarse los que están aquí. Una fila atrás de ella. Hay una fila. Sigan se poniendo en fila ahí. Dele rápido. Otro más. Necesito otra gente con otro cuaderno más. Otro más. Otro cuaderno más. ¿Dónde está? No me quieren ayudar, por favor. Venga aquí, póngase ahí. Este lado hagan una fila aquí. Este lado una fila. Se me anotan aquí, venga. Vamos, párense. Aquí. Los miembros locales, párense. Pastor, es verdad que los que no trabajan no dieman. Esos son los que tienen que diemar más. Porque no trabajan para que Dios les dé trabajo. Todo el mundo tiene que diemar. Esto no tiene que ver que trabaje o no trabaje. Si usted le dan el dinero a la comida, del dinero saque su diemo. Si a usted le dan el marido para comprar un vestido, saque el diemo del vestido. Si lo compras una ladrona salteadora. Si lo compras una ladrona salteadora. Los miembros locales, por favor, póngase aquí dos filas, quiero. Esos son los miembros de aquí. Son esos. Die. Los miembros de aquí, de esta iglesia local, póngase de pie. Dos filas, químelo aquí. Anótese ahí. Usted le va a poner ahí. Delante de Dios voy a diemar fielmente. Así mismo. Delante de Dios voy a diemar fielmente. Para que se vaya el saltón, la oruga y el revoltón. Muevan la mano, secretario. Muevan la mano, secretario. Lo que no pase, no somos responsables de aquí para adelante. Vamos arriba. Los jóvenes. Todo el mundo diema. Los niños cuando le dan la merienda para la escuela. Saque su diemo de ahí. Se lo está robando también. Desde niños son ladrones. Ay no, varón, que yo estoy muy viejito. No puedo diemar. Los viejitos tienen que diemar más que todo el mundo. Porque ellos no gastan nada. A ellos se lo dan todo. Tienen que diemar doble. Diemen el 25. Porque ustedes se lo dan todo. Ay no, porque es que está muy anciana. Esa tiene su clavo abajo del colchón. Levántale el colchón para que usted vea cuánto cojo. Lo va a bajar ya ahí. Pastor, faltan más miembros aquí. Dígale que pasen. Dígale que pasen. Que yo no lo conozco. Dígale que pasen. Muévase, mire. El señor se va a notar también. Mírala ahí, el varón. Hasta usted se va a notar. Oh, mire, mire. Lo que yo le dije ahorita por el Espíritu Santo. Ella diezma. Eso es lo que estaba pasando Joaquín aquí, no era nada. Ustedes no están falta ni de oración, ni de ayuno, ni de estudio bíblico. Ustedes no están falta ni de oración, ni de ayuno, ni de estudio bíblico. Ustedes no están faltando ni de imagen. Sí, anótelo, anótelo. Que yo tengo así. Yo tengo de dos años diamadores allá. Yo tengo diamadores de dos años. La mamá le va apartando la merienda, las cosas, se la va apartando. Y después lo lleva todo en un sobrecito. Pastor, mire, esa es la de Abel y esa es la de Abel. Dos niños que tienen un varón allá. Le echa su diezmo aparte a los dos. Oíste, Joaquín. Tengo allá a los niños allá de dos años diezma. Los papás le apartan el diezmo en un sobre. De toda la merienda, de todas las cosas que le dan. Entonces ya los mismos niños van y echan. Papi, ¿cuánto me corresponde? Diez pesos. Chup. Cinco pesos. Chup. A ver lo que tiene. Todavía no ha cumplido los dos años. Va con el sobrecito. Los domingos. Chup. Y se va. Usted quiere liberar a sus hijos de la miseria. Usted quiere que sus hijos sean ciudadanos americanos, que vivan en Europa, que sean empresarios, que sean profesionales. Enseñenlo a Diemal. Desde ahora. ¿Cuántos tienen niños aquí? Levanten la mano los que tienen niños pequeños aquí. ¿Cuántos quieren enseñarlo a Diemal? Levanten la mano los que quieren enseñarlo a Diemal. Enseñenlo a Diemal a partir de hoy. Póngase sobre su pie todo ahora. Póngase sobre su pie. Póngase sobre su pie. No sufre de la prótota. Ya Dios te sanó. Hay un hermano que lo iban a operar de la Vita. Se anotó ahí. Ya. Tiene Vita 2020. Te sanó Dios. Es el vínculo de la unidad. Hay una hermana que tenía problemas en la columna vertebral. Tiene de gato en lo disco. Ya. Está sana. Hay un hermano que sufría de los riñones. Los dos riñones dañados. Ya Dios te sanó. Te pusieron dos riñones nuevos. Agárrese del que está a su lado. Agárrenle la mano fuerte del que está a su lado. Agárrense todo. Todo. Todo lo que están. Agárrense. Agárrense del que está a su lado. Póngase de pie. Póngase de pie por un minuto ahí. Levanten la mano así agarrado. Agarrado. Así mismo agarrado. Levanten la mano agarrado. Y diga conmigo ahora. Señor Jesús. Más fuerte. Señor Jesús. Señor Jesús. A partir de hoy. A partir de hoy. Prometo. Ser fiel. En los diezmos. Y en las ofrendas. Prometo. Ser fiel. En la asistencia. A mi congregación. Prometo. Prometo. Ser fiel. En todo. Lo que se hace. En mi casa. A partir de hoy. Me declaro. Sano. Salvo. Y prosperado. Y en esta noche. Sale de mi casa. La oruga. La oruga. El saltón. Y el revoltón. Déselo fuerte a Dios. Y déselo con vida. Aleluya. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Cristo vive. Todo lo que tiene en el bolso. Aquí pueden venir por el bolso. Venga pase. Venga pase por su bolso. Coja lo suyo. Coja lo suyo. Coja lo suyo. No hemos terminado. No hemos terminado. Dios es bueno. Dije Dios es bueno. Amen. Dije Dios es bueno. Dije Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Sí. Amén. Aláu de hielo. Aláu de hielo. Escuche bien algo que les voy a decir El pastor dijo una verdad Cuando la Biblia habla acerca de los demonios Hay unos demonios que no se van de la casa suya Hasta que usted no le sea fiel a Dios Hay un demonio que yo como pastor Por más que reprenda el espíritu no se va a ir Porque el espíritu trabaja Los demonios trabajan a través de un principio que se llama derechos legales Cuando existen derechos legales Los demonios tienen posesión sobre esa tierra Entonces si usted no le es fiel a Dios Usted tiene una puerta abierta a los demonios Una puerta abierta Y por más que usted ore Y por más que usted ayune El diablo no se vaya La obediencia está primero que el ayune La obediencia está primero que la oración O sea si no hay obediencia No va a haber bendición ¿Cuántos dicen amén? Le pregunto ¿Cuántos de ustedes quieren la bendición de Dios? La verdad ¿Quiere usted la bendición de Dios? La única manera que la bendición llegue es Caminando en Obediencia Yo quiero abrir este altar Si aquí dentro de nosotros Hay alguien que dice Pastor yo necesito pedirle perdón al Señor Yo necesito que el Señor me perdone Mientras los músicos tocan una música de fondo Quiero abrir el altar Quiero hablar por usted Quiero que usted venga Quiero hablar por usted De repente Usted sabe Usted se conoce Y si usted sabe que la vida suya no está bien Quiero que usted venga Tengo Al primer valiente aquí Le doy un aplauso al Señor por él Pero aquí hay más vidas Quiero abrir el altar Quiero Esta vida Vale la sangre de Cristo Los ángeles del cielo Están listos Porque hay una fiesta aquí Este hombre se arrepiente Hay una fiesta en el cielo Cuando dicen amén Pero aquí Todavía hay más Que necesitan pedirle perdón al Señor El hijo pródigo La Biblia dice que volvió en sí Y dijo Volveré A la casa del Padre Con semejante mensaje que Dios nos ha dado Hoy Es de que este altar estuviera lleno De gente que dijera Señor perdóname Porque yo he hecho las cosas mal Yo no sé quién más necesita pasar Pero hay un montón de hermanos Que necesitan pedirle perdón al Señor Hay un montón No es uno Son un montón Mire tengo Dos Tengo tres Si usted sabe que usted está aquí Tiene que pedirle perdón al Señor Venga No voy a insistirle Porque el Espíritu Santo Ya le habló a usted De aquí en adelante Lo que usted haga Va a tener consecuencias Para bien O para mal Habrá alguien más aquí Tengo otra persona más Tengo cuatro Pero yo sé que hay Aquí hay por lo menos Veinte personas Que necesitan pedirle perdón al Señor El Señor te trajo Y te habló Tengo otro más que viene Dile un aplauso al Señor Por el que viene Tengo cinco Venga Venga Quiero orar por usted Quiero hacer una oración especial para usted Saca del asiento Venga Este es el momento de Dios para usted Y feliz para siempre serás Y feliz para siempre serás Si en verdad le quisieras seguir Si en verdad le quisieras tener Al divino Jesús hallarás Al divino Jesús hallarás Al divino Jesús hallarás Ven a Él 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 Que Él te espera Tu fuerza Siento en mi espíritu Que aquí hay Hay alguna persona Que Dios está tratando con ellas Aquí hay varios jóvenes Que necesitan pedirle perdón al Señor Nosotros hemos venido Por causa de su vida Porque Dios le está dando una esperanza Dios quiere que tú le pidas perdón Dios quiere que tú te arrepientas Tienes que salir de esa fornicación donde estás Tienes que abandonar ese pecado Que estás viviendo y participando Tienes que escapar de eso Dios te trajo para hablarte Así es que Es la última invitación que te hago Si usted sabe que necesita pedirle perdón Venga Salga de ahí Salga de donde está Pase al frente Voy a orar por usted Este es el momento más importante de su vida Dios te quiere cambiar Dios te quiere ayudar Dios te quiere libertad La sangre de Cristo Tiene el poder para limpiarte Aleluya Dios bendiga a esta joven que viene Denle un aplauso al Señor por ella Denle un aplauso al Señor por ella Cuando estés a punto de morir Y nada puedas hacer Y nada Dios bendiga a esta pareja joven Denle un aplauso al Señor por ella Siguen viniendo las almas Siguen viniendo las almas hoy Veniendo las almas hoy Veniendo las almas hoy Veniendo las almas hoy Veniendo las almas hoy Dios le bendiga El último llamado Usted dice Predicador a mi nadie me ha invitado a pasar Pero Dios si Dios está ahí tocándote Llamándote para que vengas Quiero orar por ti Quiero orar por ti Es el último llamado Ya termino aquí Oro por estas vidas No te quedes afuera No te quedes afuera Quiero que vengas Quiero que pases Quiero que le pidas perdón al Señor Quiero que te arrepientas Quiero que hagas fruto digno de arrepentimiento Esta es Tu última oportunidad Ven a Él Ven a Él Mire Aquí hay almas que han estado llorando Tocadas por el Espíritu Usando al llamado Al llamado Al llamado de Dios Hay gente llorando Si usted está afuera Me está escuchando Venga al frente Dios te llama Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga a usted Dios le bendiga Dios le bendiga a esta joven Que está llorando Mire El Espíritu Santo está Está moviéndose El Espíritu Santo está moviéndose aquí El Espíritu Santo se está moviéndose Está llamando personas a pasar En el nombre de Jesús Él te espera Tu buen Salvador Salga de donde está Salga de donde está Si el Espíritu de Dios te dice Que venga Salga Venga aquí al frente Esta es tu noche La noche de reconciliación La noche del perdón de Dios Sobre la vida suya Salvador Sabe Jesús le dijo a la mujer samaritana Jesús visita a la mujer samaritana Y le dice Si comprendieras El don de Dios A veces usted no entiende Que es lo que Dios quiere hacer con usted Usted no entiende Pero aquí está el Espíritu Santo Llamando 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 Y como se Usted dice Pastor y como se Yo que Dios me está llamando Cuando hay un llamado de estos El corazón suyo se acelera El Espíritu trata Y te dice Pasa 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 Es contigo Tú eres la persona Tú eres la persona Que estás llamando Voy a orar por esta vida Ya miren Que grupo hay de almas Más hermoso Quiero a los pastores que vengan Los pastores van a pasar al frente Se van a parar atrás De cada uno de ellos Y cuando llega el momento de orar La oración de fe Van a imponer las manos Sobre cada uno de ellos Si hay alguien más aquí Antes que termine este llamado Te estoy esperando Rápidamente Se termina el tiempo Se termina Se termina este momento Es Dios tratando contigo Mira, ahí vino otro joven Denle un aplauso al Señor por él Denle ese aplauso fuerte al Señor por él Mírame 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 Yo tenía Trece años Cuando Jesús vino a mi vida Fue La noche que todo cambió Esa noche Jesús vino a mi vida Y Jesús me cambió El Espíritu Santo El Espíritu Santo va a venir a tu vida Y te va a cambiar Dios tiene un plan contigo Dios tiene un plan contigo Yo no sabía Mira esta otra joven llorando Tocada por el Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo me llama Esa noche Y empezó en mí Un proceso de cambio Cuando va a cambiar tu vida Cuando el arrepentimiento sea de todo corazón Ahí empieza la transformación de la vida de ustedes Cierren sus ojos Inclinen el rostro Y oremos De corazón Diga conmigo Señor Jesús En esta hora Yo reconozco Que he pecado contra ti En hechos En pensamientos En palabras Perdóname Límpiame con tu sangre Y escribe mi nombre En el libro de la vida Hoy Señor Yo me comprometo A seguirte Y a servirte Mientras viva Renuncio A todas tinieblas A toda oscuridad A todas prácticas de pecado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y me declaro libre En Cristo Jesús Amén Todos los pastores vienen Van a tomar De dos en dos Y vamos a orar por ellos Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Mira esta vida Que hoy Reconocen sus pecados Se calle el poeta Te pido que tú les perdones Por favor No escriba más Te pido que tú les perdones Ni siquiera pronuncie La palabra Te pido que tú les perdones Te pido que tu sangre Te pido que tu espíritu Te pido que tu espíritu Venga a ellos Ahora en el nombre de Jesús Que las cadenas se rompan Que los yugos del diablo Se rompan Que toda atadura se rompa Que los demonios Seguen fuera Que se calle el poeta Que se calle el poeta Que se calle el poeta Por favor Ahora 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 El poder de Dios Está ahí El poder de Dios Está ahí Se están rompiendo las cadenas Se están rompiendo los yugos Los yugos del diablo Ahora Ahora Se libre Se libre Se libre Se libre Se libre Por la sangre de Cristo Oba Sacataraba Cataraba Sama De mi soco Oba Sama Ahí está Ahí está El Espíritu Santo Espíritu Santo El fuego Espíritu Santo El fuego Espíritu Santo El fuego Y libre Cristo me hizo libre Aleluya Rompió las cadenas De la esclavitud Ahora 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 El poder de Dios Está aquí 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 Recibe 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 Por su sangre Libre por su cruz Se calle Libre Cristo me hizo libre Allí Ahí 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 El poder El poder El poder El poder De la resurrección Está aquí El poder El poder Del Cristo Victorioso El poder El poder Sanador El poder Del Cristo Que murió y resucitó Está aquí Libre por su muerte Libre por su sangre Libre por su amor Libre Y libre Cristo me hizo libre Rompió las cadenas Ay, abasará la cama Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, el poder de Dios está aquí El poder de Dios está aquí Recibe, recibe, recibe Libre por su sangre Libre por su cruz Libre Libre Cristo me hizo libre Rompió las cadenas De mi esclavitud Oh, libre 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 por su muerte Libre por su muerte Sal del cautiverio Sal del cautiverio Sal del cautiverio Ahora, ahora, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Está escrito por causa de la nausión El lluvio se pudre El lluvio se pudre Por causa de la nausión Las cadenas se rompen Por causa de la nausión Está tu liberación Ahora Esclavitud Libre 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 por su muerte Libre por su sangre Libre por su cruz Espíritu Santo La nausión de Dios está aquí Yo no sé si usted siente lo que yo siento Yo siento el poder de Dios aquí Aleluya, aleluya Gracias Jesús Aleluya, gracias Jesús Aleluya, gracias Jesús Aleluya, gracias Jesús Gracias Jesús Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive A tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, me entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad. Está operando un milagro en tu cuerpo, ahora recibe, recibe desparte de Dios. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, en el cielo hay fiesta. En el cielo hay una gran fiesta, los ángeles están celebrando la victoria aquí en Honduras, en Tocú, Honduras. Almas que se entregan a Cristo, hay fiesta en el cielo. Más grande que estar a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Gracias Señor, gracias Señor. Aleluya. Yo no sé si usted puede darle un aplauso fuerte al Señor, pero bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Y mientras se aplauda, usted dice, ¡Gloria a Dios y Aleluya! Aleluya. Gracias Señor. Gracias Señor. Pueden regresar a sus asientos. Felicito a todos los que hicieron la profesión de fe, y aquellos que se reconciliaron con Cristo, les felicito. Mañana, escuchen bien, mañana, este, el Espíritu del Señor me puso que hagamos algo. Mañana, no va a haber desayuno para nadie, ni para Costa Rica, ni para República Dominicana. Una orden de, el Presidente de ASIN Internacional. Mañana, Honduras, y todos los que estemos aquí, vamos a tener ayuno. ¿Me oyó bien? Mañana tenemos una actividad especial en la mañana, los pastores, vamos a reunirnos a las 8 de la mañana. 8 de la mañana, todos los pastores nos vamos a reunir. Eso es una reunión de planeación de trabajo. A las 8, ¿qué hora dije? 8. A las 10, 9 y media, de 9 y media a 10 arrancamos el tiempo de oración. Vamos a tener media hora de oración echándole leña al juego. No quiero una oración ahí, ahí te sabe, a veces el que preside como medio muerto, no quiero eso. Quiero que le echemos leña, ¿qué? Al fuego. Díganle que está la pasolla, Dios te está hablando, echándole leña al fuego. ¿Están conmigo? Entonces, eso será de 9 y media a 10, a las 10 arrancamos el devocional. Después tenemos la predicación del evangelio. Mañana, este servidor predica en la mañana. Mañana, si usted quiere escuchar, escuchar algo que Dios me dio, usted viene mañana. Porque nosotros, la convención termina mañana, en la mañana, mañana tarde. De ahí, inmediatamente, terminando la convención, viajamos rumbo hacia Nicaragua y nos llevamos al hermanito allá. El hombre dice, aleluya. Así que, y aquí vamos a tener...